Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Me alegra muchísimo de que estés por aquí porque en este vídeo vamos a ver algo bastante sencillo y bastante rápido. ¿Cómo podemos evitar que Microsoft Teams se inicie automáticamente cuando iniciamos sesión en Windows? Lo primero que tenemos que hacer para deshabilitar el inicio automático de Microsoft Teams es dirigirnos a la aplicación. Entonces vamos a escribir aquí en el cuadro de búsqueda, si no la tienes abierta, escribiremos Teams y nos aparecerá la coincidencia de la aplicación. Una vez que estamos aquí dentro de la aplicación de Microsoft Teams, verás que tienes encima, al lado del logotipo del perfil, los tres punticos que son las configuraciones y los más ajustes. Y hacemos un clic sobre él y se nos abrirá este menú. Dentro de este menú veremos que tenemos configuración, hacemos un clic sobre él y directamente en la pestaña general verás que tienes un apretado en el panel de la derecha donde pone sistema. Y aquí abajo tienes iniciar Teams automáticamente. Esto lo vamos a desmarcar, lo dejamos así y ya tendríamos deshabilitado el inicio automático de Microsoft Teams en Windows 11. Espero que este breve vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias. Gracias.